...como besos en puertas del tanatorio, que las lágrimas iban mojando este papel del cuaderno que sostengo en mi escritorio, pensando en todo aquello que no pude o supe ver cuando miras y solo ves el envoltorio, la pérdida de un ser querido te hace echar el freno a veces hay que parar, respirar, reflexionar, ahora tengo baratos y ligeros los tequieros por si un día ya no tengo la oportunidad, como poder aceptar que nada es eterno vivir con ello es nuestra responsabilidad, que la vida es efímera, que es algo pasajero y debe ser vivida siempre con integridad, como poder articular un hasta siempre amigo y después querer volver a la normalidad, como poder afrontar, como poder afrontar tamaña adversidad decir el último adiós es el peor castigo, hay que poder sacar las fuerzas para continuar las que quedamos aquí seguimos en el camino, es el camino de la lucha por la libertad no es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntas un pedazo del camino y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí aquí abajo siempre se os va a echar de menos, dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos el cáncer, ese demonio que mata sin piedad, a veces fulminante y otras veces muerte lenta dejó esta tierra inerme sin David el alemán, y a radio topo sin su pubertad ultraviolenta con un entorno que al menos te pudo acompañar, un movimiento, un círculo al que le dejaste huella tus risas, tus programas, textos para reflexionar, guardaste fuerzas para que el capitán se despidiera contra cultura musical, perdió dos piezas clave, que nunca más van a poder volverse a repetir literal ex hizo que el rap en Grecia temblase, cientos en Barcelona lloramos al URISIC temas grabados en el último instante, gracias por todo el arte que quisisteis compartir corazones tan grandes, trágicos desenlaces, en vuestras ideas y músicas aún vivís un accidente dejó a Bilbao y al mundo hundido, la muerte que no esperas entraña un par dolor quedó el mundo sumido en el mundanal ruido, nada comparable Javi con tu buen hardcore defensor de los animales y del veganismo, huérfana dejas la lucha pues fuiste motor hay tanto por hacer, sin ti ya no será lo mismo, amante del punk y la buena conversación Juan Pablo, siempre abriendo puertas a la multitud, eras puro corazón y puro sentimiento compañero irrepetible, eras pura actitud, tu pérdida es como estrellarse contra el pavimento guerrero de la idea y de la ocupación, enemigo del estado y de los fascistas siempre cuidando de los tuyos con atención, más preocupado de sus vidas que de la tuya misma Barna y Zaragoza lloran sin saber, es pensar en ti y es que el corazón se encoge tenías tantas cosas aún por compartir, con tu familia verdadera con la que se escoge nos dejas una herida grande por coser, dejas un hueco inmenso, haremos que no se note seguiremos gritando por ti hasta embudecer, viviremos lo que nos queda de esta vida a tope no es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntas un pedazo de camino y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí aquí abajo siempre se os va a echar de menos, dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos porque tanta buena gente expira y tanta basura respira, le pregunto a la muerte que acecha en cada esquina mezcla de rabia y dolor con adrenalina, porque esta pena es tan grande que no se difumina pero a vivir la vida te combina, así que camina, un nuevo párrafo empieza donde el otro termina cuidado luto acompañado, esa es la medicina, que hace más ligero el dolor aunque no lo elimina volver sobre los pasos, observar los paisajes, deshacer los caminos hechos contigo sin ti los momentos, las frases, aún lleno el equipaje, con tantas cosas que ya no vas a poder decir seguir escalando aunque hayamos perdido un anclaje, el futuro espera allá arriba y debemos subir la vida con coraje, el mejor homenaje, como un personal tsunami, fuerzas pa' vivir ya le pongo punto y final a esta elegía, nada mejor que el silencio me queda por decir doy gracias al hip-hop por convertir en poesía, estos crudos sentimientos que quieren salir y aunque a veces la vida gría queda alegría, y una guerra fría y fuera a un poco batir sigo apostando por mi bando, el de la anarquía, hasta siempre compañeros rest in peace no es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido por haber compartido, por haber aprendido, y haber andado juntas un pedazo del camino y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí aquí abajo siempre se os va a echar de pelos, dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos ¡Gracias!